No mire chiquita, esto se va a poner fe Hola niño Ya valió madre Hoy vengo a follaros Acércate viejo, acércate No mames otra vez A mi me vale verga Uh, estuvo cerca Perdóname niñita Es hora de hacer kills Eso tuvo que doler Yo voy a mi destino y voy a ganar No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Ya nos cargo la chingada Ella quiere que la ponga en cuatro como la perra que es Soy gay, soy gay y no tiene nada de malo Ayuda No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Te lo dije ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro No me parece que este chico sea muy listo No me parece que este chico sea muy listo No me parece que este chico sea muy listo Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Uuu Uuu H Cala H Cala H Cala H E He ha tú eras mío Ese hijo de su puta madre pinche borrillo No vale madre, no EXTREMOOOOO Es bellísimo